Tener éxito una tercera presentación Swim buscando identidad Se lo llevó Es un alador Batazo de línea de Paulino Vienes adelante el patrullero izquierdo Toma la pelota, bom disparo rápido Segunda se despegó Brian, out en segunda Muere el monte hablando de la FENAP Prono sus peloteros Strike Cantando el tercero Strike Cantando el tercero Y le damos otro regalito Con el respeto al presidente que debe estar ahora vivo Un poco sufriendo Para Paulino Batazo rodado que busca el artesalista Camargo tiene control de la pelota Y por la vía 53 Domina la Paulino allí Sobre todo por lo bien que ha estado Bueno el primer picheo Avelino saque ese batazo elevado que está esperando Lagares Sin problemas domina la pelota